Con José Antonio Evera, director de publicaciones de La Razón. José Antonio, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Javier. Enhorabuena por ese reconocimiento y prestigioso premio que le acaban de otorgar a usted y al Distrito Televisión. Muchísimas gracias. Bueno, ¿usted qué opina? ¿Tiene razón Isabel Díaz Ayuso cuando dice que ser crítico no es ser desleal? ¿O tiene razón Pablo Casado al decir que en una gran orquesta no caben los solistas? Hombre, en una gran orquesta siempre tiene que haber buenos solistas. Es que no conozco ninguna orquesta en la que no haya un buen solista. Y además diferentes solistas que toquen diferentes instrumentos. Desde la voz hasta el fagot o cualquier instrumento por muy diferente que se precibe. Tiene que haber muchos solistas. Y es bueno que tiene que haber un buen director de orquesta. Que en este caso tendría que ser el señor Pablo Casado. Y no sé, la verdad es que a la orquesta se le está yendo un poco de las manos de la batuta. Porque hay demasiada disonancia en la interpretación de las melodías que tendrían que sonar estupendamente bien y no siempre suenan como deberían. Yo creo que la verdad es que esta es una crisis que se le dio de las manos al Partido Popular y al aparato desde el primer momento. Y uno cuando comete un error, cuando se da cuenta de que se ha metido la pata, yo creo que lo primero que hay que hacer antes de que la bola siga creciendo es sacar la pata y ya está. Y los principales dirigentes del Partido Popular como que no quieren hacer eso. No quieren reconocer que se ha cometido un error y entonces siguen, siguen y siguen y diciendo cosas como lo de ayer, que es que no tiene ningún sentido. La prueba de ello es que todo el mundo se lo ha sacado Pablo Casado en todos los principales titulares. Y estás dando una vez más que hablar con relación a un asunto que ya tendría que haber estado zanjado. Y porque entendemos y yo creo que entiende la mayor parte de la gente que no tiene ninguna importancia el hecho de que tú tengas varones con personalidad, con capacidad, con liderazgo, con seguidores que al final le van a hacer que sean presidentes de sus respectivas autonomías. Eso es bueno para el Partido Popular porque además estas personas, desde el presidente de la Junta de Andalucía, el señor Moreno Bonilla, a la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo que van a hacer es más grande siempre al Partido Popular. Ahora, si empiezas a poner zancadillas y piedrecitas absurdas en el camino a todas estas personas que lo que tienen que tener es un respaldo evidente de tu partido a nivel nacional, pues al final ¿qué ocurre? Ocurre que la disonancia se produce y que los titulares que no son buenos titulares para el partido son los que se imponen en la prensa digital, en la prensa de papel, en las radios y en las televisiones. Hoy mismo en una entrevista en Televisión Española, Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a tender la mano dialogante a Pablo Casado. ¿No es ya suficiente demostración de buena voluntad por su parte como para que se vayan rebajando un poquito las tensiones? Pues es que yo creo que Isabel Díaz Ayuso en ningún momento ha querido echar ningún pulso a ningún tipo. Ella simplemente ha expresado su interés en liderar el partido en la Comunidad de Madrid, pues lo mismo que el resto de los presidentes autonómicos lo hacen en otras autonomías. Y entonces son algunos los que han pretendido que eso no ocurra con planteamientos que efectivamente se ha visto que no son buenos para el Partido Popular y ahí andan enredados. Entonces, en vez de reconocer que se han equivocado y porque esto tenía una solución, ya cada vez tiene menos solución. Cada vez que pasan más meses y semanas y meses, pues la solución es peor, ¿no? Porque el daño ya está hecho y el daño se va agravando. Pero tenía una solución fácil, que es decir, pues oye, nos parece muy bien que la presidenta de la Comunidad de Madrid se presente. Además, la respaldamos abiertamente y pedimos a todos los militantes que la apoyen. Y ya está. Fíjese usted que pronto estaba solventado el problema. ¿Eso hubiera significado que la señora Díaz Ayuso le iba a echar un pulso al presidente Casado? Pues no, evidentemente no, porque ella lo ha dicho por activa y por pasiva, que ella no tiene ninguna aspiración que vaya más allá de la Comunidad de Madrid. Por lo menos de momento. Oye, nadie puede hablar de lo que va a ocurrir dentro de X años, pero de momento estoy convencido. Y como yo, la mayor parte de las personas que siguen un poco la política de que Díaz Ayuso, pues lo que está es planteando una aspiración que es absolutamente legítima y que quienes se dedican a torpedearla, pues lo que están haciendo es perjudicar al partido, como lo ponen de manifiesto las encuestas, que eran muy buenas, muy buenas, muy buenas y cada vez están bajando las perspectivas del Partido Popular con relación a las próximas generales. Don José Antonio, dentro de unos minutos en este mismo programa hablaremos de la España despoblada. Usted mismo este fin de semana ha participado en los encuentros mediáticos de la Ribera del Duelo, donde se ha abordado esta problemática. Al hilo de esta cuestión, ¿qué opina de esta nueva plataforma España vaciada, que según las encuestas puede ganar 15 escaños con solo el 1,1% del voto? ¿Cree usted, como dicen en el PP, que se trata de una maniobra de la izquierda para robar votos a la derecha? Bueno, yo, mire usted, es que nada más que hay que ver que ayer domingo el diario El País, pues le dedicaba, no sé si eran seis o siete páginas, ¿no?, a esta plataforma. Entonces, a mí me parece que sí, hay bastante laboratorio en eso. Y lo hay porque tiene bastante sentido, es decir, en estas provincias pequeñas, efectivamente son provincias las que, por lo general, a no ser que el voto del centro derecha vaya unido, o sea, si el voto del centro derecha va unido, siempre gana el centro derecha. Si va desunido, como ocurrieron las últimas elecciones, en donde había tres opciones, que eran Ciudadanos, Vox y el Partido Popular, entonces sí, efectivamente, gana el Partido Socialista. Son, como bien usted sabe, y porque además lo hemos comentado en otras ocasiones, son circunstancias en donde los escaños que se juegan son tres, y en donde salen solamente dos de las opciones que concurren a las elecciones. Por tanto, son circunstancias electorales en donde también es verdad que tiene mucho tirón la provincia. ¿Por qué? Probablemente por eso que usted comentaba de la España vaciada y que uno se siente desatendido del núcleo central del país en donde se toman todas las decisiones. Pues eso, porque son provincias pequeñas, porque son provincias con pocos habitantes y mucha extensión, etcétera, etcétera. Entonces, claro, es muy fácil que si surge una plataforma como la de Teruel en Soria, en Jaén, en, no sé, en Valencia, en Zamora, en tantas y tantas provincias españolas que efectivamente son grandes pero que tienen poco nivel de población, pues es fácil que al final alguna de esas plataformas puedan tener representación parlamentaria. Y le diría más, en alguna ocasión incluso podría ser la plataforma más votada. Entonces, ¿eso qué va a significar? ¿A quién va a perjudicar más y a quién va a beneficiar más? Pues yo, francamente, creo que va a beneficiar más al Partido Socialista. Porque, insisto, son provincias en donde tiene más arraigo, digamos, la ideología del centro-derecha y si tienen fuerza y si sacan escaños será siempre a costa o la mayor parte de las veces será a costa del centro-derecha. Y tiene que tener mucho cuidado con esto, tanto el Partido Popular como Vox, pero particularmente el señor Casado, porque ese tipo de plataformas efectivamente dividirán el voto y entonces el PP se puede ir olvidando de ser la fuerza más votada en todas esas provincias en donde efectivamente sumadas todas ellas al final no son 15 escaños, pueden ser más de 20, porque son 20 y tantas provincias las que están en juego y porque además hay que tener en cuenta una cuestión más, es que el partido que siempre va primero en el escrutinio, ya sabemos que la ley don le beneficia, porque va consiguiendo siempre más escaños. Por tanto, no es una jugada menor, es una jugada bien ideada por parte de este laboratorio de Ferraz o de Moncloa, que sabe muy bien lo que se pone en juego, porque efectivamente es una manera más de romper lo que es la unidad del centro-derecha y por tanto de conseguir que Pedro Sánchez siga siendo el más votado en la medida en que hay una gran división del voto en todas esas provincias. Don José Antonio Vera, director de Publicaciones de La Razón, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muy bien, don Javier, muchas gracias a usted y muy buenas noches. Muy buenas noches. Doña Alejandra Serrano, diputada de la República.